¿Qué tal? Muy buenas noches desde este lunes, después de un domingo muy esperado en el que ha comenzado la vacunación en la Comunidad Valenciana. Más de 700 personas recibieron ayer la primera dosis de la vacuna contra el coronavirus. En la provincia de Alicante el proceso comenzó por una residencia de mayores en San Vicente del Raspech y se espera que en los próximos días la vacuna también llegue a Elche. El alcalde de Elche, Carlos González, confía en que con esta vacuna se vuelva a la normalidad. Carlos González en su discurso de Navidad quiso felicitar las fiestas a los helicitanos con un mensaje de esperanza de cara al próximo 2021 que estará marcado por la vacuna que hará frente a la pandemia del coronavirus con la esperanza de que progresivamente se alcance la normalidad. Los Reyes Magos ya están en Elche. Melchor, Gaspar y Baltasar se han encontrado hoy con el alcalde quien les ha trasladado la bienvenida a la ciudad para que a partir del 29 de diciembre puedan atender los deseos de los niños y niñas en el poblado que se podrá visitar con cita previa en el Orde Baís. Y en el deporte, Jorge Almirón podría estar en el encuentro del Elche con el Real Madrid. El club frangiverde no descarta que el técnico Jorge Almirón pueda dirigir a la plantilla en el partido que se disputará el miércoles contra el Real Madrid en el Martínez Valero a partir de las nueve y media y ya saben desde las nueve en ser de primera aquí en Elche Televisión. Parece que poco a poco se va viendo la luz al final de este túnel tan largo que ha generado la pandemia del coronavirus. Ayer domingo 27 de diciembre la vacuna llegó a la comunidad y se le suministró a más de 700 personas. En la provincia de Alicante el proceso comenzó en San Vicente del Raspech y se espera que si se solucionan los problemas logísticos de la farmacéutica Pfizer que hoy han impedido su reparto la vacuna contra el coronavirus pueda llegar a Elche en los próximos días. Más de 700 personas recibieron este domingo la primera dosis de la vacuna contra el coronavirus en la Comunidad Valenciana. El proceso en la provincia de Alicante se ha iniciado en una residencia en San Vicente del Raspech donde la primera persona vacunada era Salvador Brotón, su nombre de 65 años y natural de Castalla. Previsiblemente el próximo lunes 18 de enero todos aquellos vacunados en el día de ayer recibirán la segunda dosis y quedarán inmunizados definitivamente contra el coronavirus. Este lunes el proceso ha continuado con la recepción de 10.000 dosis de vacuna en la provincia de Alicante con la intención de que antes de Reyes estén vacunados al menos las residencias que se encuentran libres de COVID-19. Durante el primer trimestre de 2021 en la Comunidad Valenciana se administrarán 377.000 dosis de la vacuna de Pfizer que corresponden al tratarse de dos dosis a más de 188.000 personas vacunadas. Precisamente Ciudadanos ha pedido transparencia en el proceso de vacunación para la ciudad de Elche. La portavoz del grupo Eva Crisol ha solicitado al alcalde que el ayuntamiento proporcione las mejores condiciones posibles para el proceso de vacunación en la ciudad. Crisol también ha pedido a la ciudadanía paciencia y confianza en los profesionales sanitarios. La portavoz de Ciudadanos Elche, Eva Crisol, ha exigido al alcalde Carlos González que ponga a disposición de las autoridades sanitarias todos los medios posibles que se necesiten para que el municipio sea el mejor ejemplo de una vacunación eficaz contra la COVID-19. Crisol ha indicado que esperan que el gobierno municipal sea transparente e indique los espacios seguros para la ejecución de la vacuna. Eva Crisol ha querido implicar a todos los ilicitanos para que sean pacientes y que confíen en los profesionales sanitarios de la ciudad ya que para Crisol este es el inicio del año de la recuperación. Desde el grupo municipal de Ciudadanos Elche hemos pedido al equipo de gobierno que en aras de la transparencia y la colaboración facilite y amplíe los lugares donde se va a producir a esta vacunación contra el COVID-19. Lo que pedimos es que ya que para los ilicitanos y para todos nuestros vecinos, para todos los españoles en general, es una esperanza el hecho de que ya tengamos la vacuna y que vaya a empezar a vacunarse. Bueno, lo que pedimos es que se facilite esta vacunación permitiendo que Sanidad Pública utilice espacios de nuestro municipio, espacios públicos como polideportivos o salas, etcétera, en aras de que esta vacunación se realice de la mejor manera posible. Y el alcalde de Elche, Carlos González, también ha puesto el foco en la vacuna como el punto de inicio para la recuperación de la normalidad. Lo ha hecho en su ya tradicional discurso de Navidad, en el que también ha tenido un momento de recuerdo para las familias que han sufrido las consecuencias de la pandemia y ha vuelto a pedir responsabilidad para las fechas navideñas que quedan por delante. El alcalde de Elche, Carlos González, ha felicitado las fiestas a todos los ilicitanos e ilicitanas, mandando un mensaje de esperanza para 2021, después de un año marcado por la pandemia de la COVID-19. González ha tenido palabras de recuerdo para las familias que han perdido algún ser querido, para todos los que han padecido la enfermedad y también para quienes han sufrido las consecuencias económicas de la emergencia sanitaria. Asimismo, el alcalde ha aprovechado el mensaje para expresar su gratitud y la de toda la ciudadanía que ha estado al pie del cañón en los momentos más duros a todos y a todas los que han sido esenciales, pero además González ha vuelto a destacar la importancia de la responsabilidad individual para revertir la situación actual y recuperar la normalidad. Por ello quiero tener un recuerdo especial para todas las familias que han perdido algún ser querido, para todos los que han padecido la enfermedad y también para quienes han sufrido las consecuencias económicas de la emergencia sanitaria. Tenéis el cariño, el apoyo y la consideración de toda la ciudad. También quiero tener palabras de gratitud y de reconocimiento para tantas mujeres y hombres que han estado al pie del cañón en los momentos duros. Para todos los que habéis sido esenciales. Cambiamos ya de asunto. La Asociación Mujeres Vecinales ha elaborado una guía para la detección precoz de la violencia de género. El documento se puede descargar desde los espacios digitales de la asociación con el objetivo de poder llegar a todos los ámbitos profesionales para que puedan detectar casos de violencia sobre las mujeres y ayudarles entonces en el proceso para combatirla. La Asociación Mujeres Vecinales ha elaborado en colaboración con la Concejalía de Igualdad una guía rápida de apoyo a los profesionales de todos los ámbitos para la detección precoz de la violencia de género. El documento recoge la definición de la violencia sobre las mujeres, modelos teóricos que explican el mantenimiento de la violencia de género, mitos a desmontar sobre la violencia, dificultades de la detección precoz, necesidades y derechos de las mujeres que sufren violencia. Sensi Antón, de Mujeres Vecinales de Elche, ha indicado que el objetivo es poder llegar a cualquier ámbito profesional, como el educativo o el sanitario, para que puedan detectar casos de violencia sobre la mujer y ayudarles a comenzar el proceso para combatirla. Los profesionales que atienden específicamente a mujeres víctimas de violencia de género tienen su formación específica, pero claro, lo que pretendemos es el apoyo para esa detección precoz. Es decir, cualquier persona, por ejemplo, en un centro educativo que se esté atendiendo tanto a las adolescentes como a las madres, en esa pequeña entrevista que puedas estar haciendo de una entrega de notas, con este material puedes llegar a detectar si está pasando algo. Detectar pequeñas señales que después, si pones en comunicación con profesionales que ya están con esa formación específica, pueden ayudar a acompañar en esa detección precoz. El documento se podrá descargar a través de las redes sociales y la página web de la asociación y la Concejalía de Igualdad. El concejal Mariano Valera ha explicado que es una herramienta que se suma a los agentes que trabajan para la erradicación de la violencia sobre la mujer en la ciudad. Desde Casa de la Dona, desde el Ayuntamiento de Elche, nuestro objetivo se basa en dos pilares, la prevención y la sensibilización contra la violencia de género, y esta guía lo que hace es sumarse como un recurso más que aporta la Asociación de Mujeres Vecinales de Elche a ese trabajo de prevención y sensibilización. Y sobre la atención sanitaria, la unidad de hospitalización a domicilio pediátrica del Hospital General ha participado en un proyecto sobre fisioterapia respiratoria. Unas siete niñas y niños con problemas respiratorios ya se benefician desde diciembre de este nuevo servicio para el cuidado de los pacientes pediátricos con patologías respiratorias y que tengan así también necesidad de cuidados paliativos. La unidad de hospitalización a domicilio pediátrica del Hospital General de Elche va a iniciar un proyecto para valorar el impacto de la fisioterapia respiratoria en el cuidado de los pacientes pediátricos con patologías respiratorias y necesidades de cuidados paliativos. Desde este mismo mes de diciembre, siete menores están beneficiando ya de las sesiones de fisioterapia en los domicilios y los profesionales estiman que a lo largo del año se harán entre 20 y 30 menores los que disfruten de esta nueva unidad. La fisioterapia respiratoria consiste en la aplicación de agentes físicos para mejorar el aclaramiento mucocilar, previniendo las complicaciones respiratorias en los pacientes. El perfil del enfermo susceptible al tratamiento es el de menores con problemas crónicos de tipo neurológico que se asocian a problemas respiratorios. El proyecto ha sido posible gracias a una beca de 10.000 euros de la Fundación Inocente Inocente a los que se suman 8.000 euros más donados por el Club Rotary Elche. La Asociación de Amigos de los Humedales del Sur de Alicante ha alertado del impacto de residuos en la Nacional 332 en las Salinas de Santa Pola. ASA ha aclarado en un comunicado que existe una acumulación de envases, bolsas y restos de accidentes de tráfico que provocan la degradación ambiental del espacio. La asociación ha pedido a la Generalitat que solicite medidas compensatorias al Ministerio de Fomento. La Asociación de Amigos de los Humedales del Sur de Alicante se ha dirigido a la Consellería de Agricultura para llamar la atención sobre el deterioro ambiental que provoca el trazado de la Nacional 332 en su paso por el paraje natural de las Salinas de Santa Pola. El grupo ecologista denuncia la acumulación de residuos como envases o bolsas que se arrojan desde los coches aunque también permanecen en el entorno restos de accidentes de tráfico o de señalización. ASA considera que esta situación unida a los atropellos de fauna, la contaminación acústica y un severo impacto sobre el paisaje están causando la degradación del ecosistema. Por ello consideran que debe establecerse una serie de medidas compensatorias por parte del Ministerio de Fomento. La asociación le recuerda a la Consellería que en el propio plan rector de uso y gestión de este espacio se establece que la Consellería con competencias en medio ambiente instará al Ministerio a la confección de un estudio para minimizar los impactos del trazado de la carretera. En terreno cultural el MAE, el Museo de Arqueología y de Historia de Elche ha ampliado su oferta con dos nuevos espacios adaptados para todos los públicos. El objetivo de estas mejoras que llegan en el 80 aniversario de la inauguración del museo es poder acoger a la dama de Elche en un futuro para lo que se retomarán las conversaciones con el Ministerio de Cultura. El Museo Arqueológico y de Historia de Elche ha ampliado con motivo del 80 aniversario de su inauguración su oferta expositiva. A la entrada se ha habilitado una vitrina que servirá para acoger exposiciones temporales de piezas del archivo o cedidas por otros museos. El espacio se ha abierto con una colección de puntas de flechas que la familia Bañón donó hace una semana a Salmae. Las muestras que se expongan en este apartado del museo se adaptarán a todos los colectivos con lectura en braille, con una mesa háptica en la que se colocarán réplicas para que las personas ciegas puedan tocarlas, así como carteles de expresión sencilla para las personas con discapacidad intelectual. Asimismo, en la Sala Ibera se ha habilitado un espacio con una pieza que se encontró en Elche en 2005 y que ha propiciado diferentes líneas de investigación. La concejala de Cultura Marga Antón ha indicado que se sigue trabajando para ampliar la oferta expositiva del MAE con el objetivo de poder acoger a la dama de Elche en las mejores condiciones. Antón ha aclarado que además se están preparando actividades para mostrar al Ministerio de Cultura en futuras reuniones la voluntad de la ciudad para exponer el busto ibero. Y nuestra intención es, de cara a la cesión temporal de la dama, ir ampliando espacio, renovando el discurso museográfico y poco a poco crear un museo diferente que acoja a la dama en unas condiciones completamente renovadas. Y los Reyes Magos ya han llegado a Elche. Melchor, Gaspar y Baltasar recibirán a los niños y las niñas en el Orde Vais a partir del 29 de diciembre y hasta el 5 de enero con cita previa que se puede solicitar a través de la web municipal desde esta misma tarde. Los más pequeños podrán pedir sus deseos a los Reyes Magos con todas las medidas anti-COVID para que se cumplan con toda la seguridad. Los Reyes Magos de Oriente han llegado esta mañana a Elche para avisar a los niños y niñas de que a partir de mañana 29 de diciembre podrán entregar sus cartas a los pages reales en el Orde Vais. El espacio estará habilitado hasta el 5 de enero y se podrá acudir en grupos de máximo de seis personas con cita previa que se deberá solicitar a través de la página web municipal. La concejala de fiestas Mariola Galean ha explicado que se han dispuesto todas las medidas para que la actividad transcurra con la mayor seguridad. Se controlará la temperatura en la entrada del recinto y será obligatorio el uso de la mascarilla. En este año, como sabemos, a causa de la pandemia necesitamos adaptarnos a las actuales circunstancias sanitarias, pero no por ello vamos a dejar de hacer todo lo posible por llevar hasta los más pequeños la emoción y la ilusión por la llegada de los Reyes Magos. Desde el Ayuntamiento de Elche hemos realizado un gran esfuerzo para que podamos hacer compatible la precaución y la responsabilidad necesaria ante el COVID-19. Por su parte, el rey Melchor se ha mostrado emocionado con poder recibir a los niños y niñas ilicitanas. También ha querido transmitir un mensaje de paz y esperanza y ha agradecido el comportamiento ejemplar de los más pequeños de la ciudad. Nos solidarizamos porque sabemos que ha sido un año muy malo en varios sentidos, sobre todo por la pandemia que estamos pasando. Somos conscientes de que los niños y niñas, en su mayor parte, bueno, es decir, todos, todos, perdón, todos se han portado maravillosamente bien, ha sido todo muy difícil y les esperamos que vengan al espacio donde vamos a estar, que estamos aquí, entre otras cosas, para transmitir un mensaje de paz, mensaje de esperanza, mensaje de fraternidad.